Durante la conferencia de prensa realizada este martes por la justicia electoral, la misma se deslindó de responsabilidad alguna en casos de afiliaciones con firmas falsas a los partidos políticos. Sergio López, vicedirector del registro electoral, sostuvo que las afiliaciones y los padrones partidarios los manejan exclusivamente los partidos políticos y que la participación de la justicia electoral en los padrones es simplemente la certificación, es decir, un cruzamiento para eliminar los fallecidos condenados por la justicia y uniformados en actividad. Finalmente aseguró que la institución promete transparencia y padrones confiables. De la reunión también participaron el director de registro electoral, Carlos María Santa Cruz, y el director de partidos políticos, José Gullari. Días pasados varias personas denunciaron por la prensa que fueron afiliados al partido colorado sin ningún tipo de consentimiento, lo que motivó la aclaración por parte del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Con edición de Derlis Cabral, informo para ABC TV, Verónica Burgos.